¡Arrancamos la mañana! ¡Activamos! A ver, 330-8500-330-8487, línea gratuita para que no te endeudes pagando el teléfono 0800-00071 y el WhatsApp 988-720-137, 988-720-137. ¿Cómo acabar con las deudas? Nos acompaña hasta allá en la cabina el Magíster Luigi Boseta, especialista en finanzas y director de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Luigi, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, gracias Mirta por la invitación. Contento de estar acá y de poder compartir con tus oyentes estas poquitas experiencias que tenemos aquí, que desarrollamos en la universidad para poder ayudarlos en este tema de las deudas. Claro que sí. Has escuchado además lo que opina la gente de las deudas. ¿Qué le dices tú a las deudas? ¿Cómo te sumas al hashtag a las deudas les digo? A las deudas les digo basta ya. ¡Basta ya! Y contigo vamos a aprender cómo decirles basta ya. Esa es la idea. Vamos a tratar de dar algunas ideas, algunos consejos para que puedan desarrollarse. En principio yo te consulto, ¿debemos satanizar las deudas? Porque escuchaba a algunos oyentes muy reacios a adquirir algún tipo de deuda. Y decían, no, yo no me endeudo. Nunca lo he hecho ni lo voy a hacer. Y yo digo, ¿es posible en estos tiempos vivir sin al menos una deuda? No, definitivamente no. O sea, el sistema financiero internacional está diseñado para que podamos acceder a cosas a través de préstamos, a través de pagos, digamos, partidos en varias cuotas. Entonces lo que hay que saber es aprender a vivir con eso. Hay que aprender a manejar deudas, a asumir compromisos de pago de acuerdo a nuestros ingresos. ¿Qué merece la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Por qué tipo de bien o servicio tendría o debería, podría, vamos a ponerlo incondicional, endeudarme? Claro, eso va a depender mucho de la evaluación que puede hacer cada uno, ¿no? Yo te podría decir en mi caso, digamos, si te vas a endeudar por una vivienda, si te vas a endeudar por una maquinaria que te pueda ayudar a generar ingresos, si te vas a ayudar por un bien familiar que pueda ayudar a un mejor estilo de vida, hazlo, ¿no? Pero yo también podría respetar la opinión de una persona que me dice yo quiero endeudarme porque quiero comprarme, porque quiero viajar, por ejemplo. Y quizás es lo que esa persona necesita en ese momento y va a tener un impacto muy positivo en su rutina, en su vida. Sí, sí, cada uno es libre de tomar las decisiones, de disfrutar la vida como puede. Me gusta, me gusta. Pero, claro, siempre con seriedad y con compromiso, ¿no? Me encanta porque Luis y así no es tan drástico, ¿no? Él respeta igual las necesidades de cada quien. Sin embargo, yo quisiera consultarte esto, ¿no? ¿Qué porcentaje, por ejemplo, del ingreso mensual debería ir destinado a las deudas? Porque es un clásico que la gente diga me llega mi sueldo y se va todo en pagar las deudas. Yo digo, ¿esto debería ser así? ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo, por ejemplo, no? Claro, claro. Ya eso lo han estudiado técnicamente, ¿no? Los bancos establecen un 30%. Es decir, si uno tiene un ingreso de mil soles, la tercera parte de eso, 300 soles, debería ser el dinero que tú destinas para ir pagando tus deudas. No endeudarme por 600 o 500, por ejemplo. Y si te endeudaste por 150 y al otro mes te endeudas por 100, entonces tú vas sumando. Y ya en el momento que tú estás pagando más de 300 soles mensuales de los mil que ganas. Mal también. Entonces ya dices, ahí suena la alarma y tienes que tomar medidas correctivas, ¿no? Perfecto. Vamos ahora entonces, ya que tenemos un poquito más claro el panorama de las deudas, ¿no? De en qué momento decidimos tener una deuda, por cuánto más o menos deberíamos endeudarnos. ¿Qué hacer para acabar con las deudas? Bueno, no en su totalidad, porque ya lo has dicho que es imposible, ¿no? El sistema no lo permite y creo que no debemos tenerle miedo a ello tampoco. Pero sí, ¿cómo organizarnos, no para poder cumplir siempre, por ejemplo, con el pago de una deuda? Claro. Eso es el principal problema que tenemos nosotros, ¿no? Nosotros reconocemos la deuda, nosotros la tenemos, pensamos pagarla, pero al final nos desordenamos y no podemos pagarla, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es pensar en que la tenemos, ¿no? Es como la dicción, hay que reconocer primero la deuda y decir, oye, esto me está quitando tanto de mi sueldo todos los meses. Yo siempre pensaba ir al cine los fines de semana, pensaba hacer esto, pero ya con estas deudas que estoy asumiendo me está limitando esa posibilidad. Entonces lo primero es reconocer la deuda. Lo segundo tendría que ser asesorarse, ¿no? Hay que pedir ayuda, hay que decir, bueno, tengo esto. Y lo tercero es comenzar a hacer ya tu plan. Y el plan consiste simple y es algo bastante simple, ¿no? Pero que a veces en la práctica es difícil hacer. Es saber cuánto ganamos y cuánto gastamos al mes. Quiero ir al paso previo que has descrito. Cuando dices pedir ayuda, yo como ciudadano, de repente, cliente de una entidad financiera, puede ser un banco, puede ser una caja, ¿a quién le pido ayuda? No. ¿A quién le pido la asesoría? Claro, la asesoría la tienes que pedir a algún familiar, a alguna persona que conozca el tema. Nosotros trabajamos esto mucho con los estudiantes de la universidad, ¿no? Nosotros dentro del desarrollo de la profesión hacemos que ellos conozcan y que ellos también apliquen esto con su familia, ¿no? Perfecto. Sin embargo, permíteme insistir, ¿tienen las entidades financieras también la obligación de acompañarte en el pago de un préstamo, de asesorarte, decirte, ok, por aquí, por allá, por aquí sí, por aquí no? Sí, claro, eso es una obligación moral que tienen las entidades financieras, ¿no? Claro. Ellos tienen ciertas medidas, ciertos estándares, esa norma del 30% de la tercera parte de tu sueldo lo aplican los bancos. Muy bien. Si un banco ve que tú ya tienes una deuda anterior y el banco pretende darte un crédito y sobrepasas el 30%, te dicen no, no te lo vamos a dar. Están ahí los estándares. Repito los teléfonos porque tenemos una llamadita, 330-8500-330-8487, la línea gratuita, el 0800-00071 y el WhatsApp, 988-721-37, a las 9.45. Tenemos una llamada de Francisca que se comunica desde Moquegua, ¿no? Francisco, Francisco, perdón. Francisco, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Francisco. Hola, Mirta, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a tu especialista. Gracias. ¿Qué consulta tienes? Hola, Mirta, mira, tenía una consulta. Yo tengo una deuda con un banco con una TEA un poco alta y quería saber si era conveniente realizar la compra de la deuda de otro banco. Muy bien, excelente consulta. Gracias, Francisco. Iba a hablar justamente de eso, ¿no? De comprar deudas y este servicio que dan algunas entidades financieras. Te compro tu deuda, ¿no? A menos interés. Sí. ¿En qué momento tomo la decisión de mover la deuda de un banco a otro? Yo creo que siempre. El mercado financiero peruano es bastante competitivo. Entonces, las empresas financieras están en constante competencia. Es bueno, uno asume un crédito a cierta tasa de interés, ¿no? Y hay bancos que se van a ofrecer. Entonces, simplemente hay que estudiarlo, ¿no? Hay que sentarse y explicar, bueno, ¿cuánto es lo que estoy pagando de interés en este banco? ¿Cuánto me ofrecen ustedes pagar? Seguramente es menos. ¿Cómo refinanciamos esto? Y se hace. Entonces, yo le aconsejo a las personas que tienen una deuda y que de repente tienen algún tipo de preocupación, de retraso, vean la posibilidad de hacer una venta o una compra de deuda por otra entidad financiera. Definitivamente, esa compra de deuda va a trabajar intereses más bajos, ¿no? Más bajos. Muy bien. Para ello, creo que tendríamos también que activarnos financieramente hablando, ¿no? Porque a veces adquirimos una deuda y nos dormimos y pensamos que nuestra única obligación es pagar esa deuda y no estamos buscando otras vías, otros canales para refinanciarla. Sí, claro que sí, claro que sí. Somos usuarios muy pasivos, quiero decir, con esto, ¿no? Sí, ya es una tradición, ¿no? Es parte de nuestra desincrasia como peruanos. Lo hemos aprendido de nuestros padres y lo van a aprender nuestros hijos. Ojalá. Pedimos un crédito, el crédito hipotecario, lo pagamos durante 20 años y seguimos pagando y seguimos pagando. Y nunca vemos la posibilidad de ver, digamos, si hay otra posibilidad, ¿no? De poder refinanciar esa deuda, de poder negociarla, de poder hacer un adelanto con algún dinero que nos haya llegado. De amortizar. De amortizar, reducir los intereses. Entonces, hay varias formas, ¿no? O sea, no es tan estático como se piensa. Ah, se puede ir al banco y se puede negociar. Perfecto. Se pueden establecer nuevas tasas y todo, ¿no? Hay que empoderarnos financieramente. ¿Cuáles serían tus recomendaciones finales, Luis, para aquellas personas que tienen pesadillas, ya lo hemos dicho, con las deudas que en este momento seguramente tienen como familia? Hay que ordenarnos. Hay que hacer el ejercicio de agarrar un lápiz o papel y apuntar ahí las cosas que nos generan ingresos todos los meses y las cosas que nos generan ingresos, ¿no? Y saber ahí cuánto está ingresando, cuánto es lo que gastamos, pero algo real, ¿no? Porque a veces cuando pensamos en egresos, pensamos solamente, bueno, pago luz, pago agua, pago esto. Y es incluso el pan con tortilla que me comí temprano acá en la esquina del parque. Y esos son los gastos que no, los gastos invisibles que no identificamos, que son los que al final, ¿no? Los hormigas, ¿no? Populares hormigas. Cuando vamos a sacar la platita del cajero, de repente, oye, pero yo tenía más aquí, ¿no? Claro. Y ya no me queda. Entonces, hay que ordenarnos. De 5 soles en 5 soles va bajando, ¿no? Va bajando la cuenta. Porque salí tarde y no tomé el micro y tuve que tomar el taxi, ¿no? Entonces, eso genera también los ingresos. ¿Puede aplicarse esta recomendación para aquellas personas que, lamentablemente, en este momento, están pagando deudas que sobrepasan ese 30% de sus ingresos mensuales? Sí. Claro, porque tienen que reducir gastos de algún lado, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, la otra recomendación justo que te iba a dar es, este... Hay que buscar generar otro tipo de ingreso, ¿no? Cuando estamos en esta situación, hay que buscarse. No pensemos, no pongamos molestos en el trabajo, que no nos asciende o que no estamos... Claro. Sino, bueno, yo gano esto, pero también debo generar, al menos por este tiempo, debo generar... Esta cantidad. ...algún tipo de ingreso, ¿no? Para poder sanear mi economía. Eso es importante. Y así lo hacen muchas familias, ¿ah? No sé, bueno, más adelante vamos a venir con un... Con una secuencia con información desde Gamarra, y pienso en tantas familias que, por ejemplo, van a Gamarra, ¿no? Compran algunas ropas, ¿no? Las revenden, por ahí ganan un poco más de dinero. No es el único trabajo que tienen, pero sí se ayudan con esas ganancias. Correcto. Sí, sí, sí. No es que tengas dos trabajos, ¿no? Es la idea de generar una actividad. Una actividad que te pueda generar... Te puedes ayudar con las redes sociales, vender en el marketplace de Facebook. En fin, hay muchas alternativas. Así es. Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias, Luigi, por habernos acompañado, por la información que nos has dado el día de hoy, y esperemos, pues, que los peruanos tomen conciencia sobre cómo manejar sus deudas, ¿no? Imposible, entonces, responder a la pregunta de cómo acabo con mis deudas. Por ahí que va a haber un momento, ¿no? En que termino una deuda, lo hice bien, ¿no? Todo salió perfecto, y luego puedo darme la licencia de endeudarme para otra cosa. Exacto. Con criterio y con orden. Eso, con criterio y con orden. Luigi Boceta nos ha acompañado, especialista en finanzas, director de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Y a continuación, vamos con nuestra secuencia Actidatos, porque así como te enseñamos a organizar tus finanzas, Michael Reyes nos va a enseñar, ahorita nomás, en unos segundos, cómo ahorrar dinero en la compra de uniformes escolares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!